La Municipalidad de Patagones informa Villalonga, el Intendente Sara destacó el avance de la obra de Cordón Cuneta en el barrio de Esperanza El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recorrió este martes la obra de Cordón Cuneta en el barrio de Esperanza de la localidad de Villalonga El Jefe Comunal estuvo acompañado por la Delegada Municipal, Valeria Méndez El Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli Y el Secretario de Seguridad, Sandro Pino En la oportunidad, Sara destacó los importantes avances en la obra que contempla la ejecución de Cordón Cuneta y Badenes en diferentes calles de esa localidad Con un predio colmado, Rocío Quirós cerró la Fiesta de la Soberanía Patagónica El pasado lunes, con un predio colmado, la cantante argentina y referente de la música tropical, Rocío Quirós, le puso el broche de oro a la Fiesta de la Soberanía Patagónica En esta ocasión, el Jefe Comunal le agradeció a la artista haber aceptado la invitación al evento Que es muy valioso para el sentimiento de los maragatos Y explicó el marco histórico de la celebración Es un gran placer, gracias por la invitación Desde la tarde ya me estaban esperando Y esto se agradece y se valora muchísimo Dijo Quirós a los medios locales Sara presidió el acto de apertura de la Oficina Municipal de Género en Villalonga Este lunes por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Presidió el acto de inauguración de la Oficina Municipal de Género en la localidad de Villalonga El acto se concretó en el marco del Día Internacional de la Mujer Y la nueva dependencia fue canalizada a través del programa Comunidades sin Violencia En este sentido, el Jefe Comunal resaltó la importancia del nuevo espacio En respuesta a las demandas de las localidades del interior La nueva oficina estará ubicada en calle Ligoyen número 171 de Villalonga Gestión José Luis Sara Intendente